¡Suscríbete al canal! Con su nuevo proyecto que sería hacer la versión mexicana de un famoso drama coreano Pues bueno, resulta que las grabaciones ya empezaron Y para mi sorpresa, parte de la historia de esta nueva telenovela mexicana Que es un remake de un drama coreano, se grabó en mi ciudad O sea, yo como que ya estaba medio enterado, pero no quise creer ¡Oh, sorpresa! Cuando me voy enterando que en el centro de mi ciudad Están grabando esta nueva novela Y yo así como de que... Incluso hubo muchas personas que a través de Facebook me dijeron que yo fuera a ver Y que yo me encontré por ahí E incluso tengo un compañero de la universidad Que se encontró con uno de los actores de esta novela Para los que no sepan, más o menos les voy a decir Hace tiempo, y de hecho esta noticia salió como a principios del año Creo que fue como el tercer o cuarto video que subí Porque decían que esta televisora mexicana iba a hacer el remake de mi adorable Samsung Mi adorable Samsung Y todo fue como de que... ¡Wow! ¿Cómo? ¿Por qué no? Este drama es súper famoso y no Las cosas se calmaron un poco Pero hace algunas semanas atrás Esta misma televisora y uno de sus productores dijo que iban a lanzar un proyecto Entonces me fui a buscar Si había algún drama coreano que se pareciera a esta historia Y oh sorpresa, si lo había Y es que el drama coreano al que van a versionar aquí en México Se llama My Husband a Good Family o... Y es un drama de esos dramas extensos que tienen como 50, 60 capítulos Y fue muy famoso Y yo le subí este video y entonces empezaron a ver un chorro de comentarios Que por qué México siempre copia o por qué siempre hace remakes de mala calidad De estas historias La verdad es que yo no sé si vaya a ser un remake de mala calidad Lo que sí seguramente va a tener esa característica de las telenovelas mexicanas Que tienden a ser muy exageradas Que tienden a tocar y a ridiculizar muchos temas Posiblemente no va a ser una versión fiel a la original Porque esa historia se tiene que adaptar al contexto mexicano Con esto no quiero decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo de esto Miren realmente estas empresas y estos productores pueden hacer lo que quieran Realmente al final los que tienen el poder sobre estas producciones es el público Porque si tú quieres vas y lo ves Y si no quieres vas y no lo ves ¿Entiendes? Había muchas personas también que escribían en los comentarios Que por qué nos quejábamos Que por qué como fans de los dramas coreanos nos quejábamos Que México hiciera versiones de los dramas coreanos Y es que la verdad más que una queja es como una opinión Decir oye esto no me parece Porque es cierto la televisión mexicana tiene la fama de ser de mala calidad De exagerar las historias Y de tocar los temas para manipular a la sociedad Pero creo que en esta era en la que nos encontramos esta generación Especialmente los que estamos tan conectados al internet Es muy difícil que se nos manipule Es muy difícil ser influenciados al menos por los medios de comunicación tradicionales Llámese radio, televisión, periódico El internet tiene un peso mucho mayor El internet tiene un peso más grande Porque todo esto se trata de un mercado ¿saben? Todo esto se trata de que las personas que están allá del otro lado de la televisión Se enganchen con las historias y sintonicen este canal Y vean la historia y así ellos puedan generar ganancias Ahora como les digo yo no me estoy quejando de que lo hagan o no lo hagan Porque al final de cuentas mi queja no va a servir para que no lo hagan O para que si lo hagan Simplemente estoy dando una opinión Simplemente estoy informando a las demás personas Que nos gusta esta temática de los dramas coreanos La decisión de si lo van a ver o no lo van a ver Está en ustedes, no en mi Y pues bueno ya me salí bien feo del tema Les estaba diciendo Me enteré que unas partes de la historia se estaban grabando aquí en mi ciudad Y grabaron algunas escenas en el centro histórico de la ciudad En un jardín no botánico En algunas de las calles de la ciudad Y también se trasladaron a varias otras locaciones de aquí de mi estado Entonces yo que me quedé pensando porque dije Wow si se tratara de un drama coreano O si se tratara de la versión como original Me vale cacahuate quienes sean los actores Aunque yo no los conozca Voy y me paro donde estén grabando Y me tomo una foto con los actores coreanos que estén saliendo Pero como son Ajá mexicanos O sea fue como de que Y ya después me puse a leer Algunas noticias sobre este tema Y aquí en mi ciudad Todos estaban súper emocionados Porque es la primera vez que una telenovela De esta empresa se graba aquí en la ciudad En este estado De hecho es la primera vez que se graba Con locaciones del estado En algunas otras ocasiones Se han grabado novelas Pero para otras empresas se han grabado películas Videos musicales E incluso las historias de varias novelas Y de varias películas Está basada en esta ciudad Pero no se han llegado a grabar aquí Me hizo pensar Que O sea como han de ser las locaciones coreanas Cuando por ejemplo no se Supongamos que Imino va a grabar A una ciudad de Corea Y así como que todos los fans de Imino Ahí esperando a que él salga de las grabaciones Y cosas así Entonces me emocionó esa parte Pero pues bueno Aquí no vino Lee Minho Ni vino ningún actor coreano Entonces ah Y pues bueno Nada más les quería contar eso Espero les haya gustado Disculpen si de repente me ven rojo Pero tengo el tremendo foco acá Y aquí en mi ciudad Tenemos 45% de humedad En estos últimos días Y está haciendo un calor Espero les haya gustado este video Simplemente era como para echar el chisme Porque les tenía que contar esto No me quería quedar como con Con esto aquí adentro guardado Para mí Desde cuando estoy que se los quiero contar Pero no había tenido la oportunidad De agarrar la cámara y grabar Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Por acá se las voy a dejar Síganme en Twitter, en Facebook, en Instagram Twitter e Instagram Son las dos redes sociales que más actualizo No olviden suscribirse Por acá abajo hay un botoncito rojo Le pican Y al lado también hay una campanita Si le pican a la campanita La magia sucede YouTube les avisa Cada que yo suba Un nuevo video Yo fui Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Chau 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 Chau